Queridos noveleros, bienvenidos al Break Novelero. Tú eres la mejor del mundo. Sí, vamos a hacer un break, porque es que vamos a hablar de lo que nos gusta, que son las novelas, queridos. Aquí estoy con Turquía. Razona, por amor de Dios. Entonces les cuento, queridos noveleros, que vamos a hablar de uno de los temas más chéveres que a nosotros nos encanta, sobre todo en Telemetro, que es la turcomanía. ¡Hola! Les cuento mis datos científicos que yo he investigado. Recuerden tener cuidado, ¿de acuerdo? Desde el 2015 que llegó la turcomanía con la novela Las Mil y Una Noches. Oye, todos los panameños en la casta han quedado cautivados con la turcomanía. ¿Eso por qué? ¿Pero por qué las novelas turcas? Si estábamos acostumbrados a los mexicanos, a los venezolanos, y después vinieron las cosas de los brasileños. Cuéntame, ¿se necesita de yo? ¡Fuerte, oye! Los hombres dicen, oye, ¿está buena esa novela? Yo prefiero que el primero sea usted. Pero yo les entiendo. Pero entonces llegó el turno de nosotras. Porque también sí, estamos acostumbrados a los galanes mexicanos, tú sabes. Pero nos han traído ahora esta turcomanía con unos galanes. Una cosa que vaya. Oye, hasta que el que reparte la basura, deja la basura por ahí por todos lados, allá en Turquía, guapo. El que te da el tecito turco en la cafetería, guapo. Tres, dos, uy, me los llevo ya todos, ¿ah? Me amo, papi bolino. Pero no, las novelas turcas tienen más que eso. Número uno les voy a contar. Los paisajes. Ay, los paisajes. Miren, las novelas turcas lo que tienen de bueno es que si se dan cuenta, ustedes noveleros pro, los paisajes son espectaculares. Ellos casi nunca graban en los sets de grabación. Ellos consiguen la casa allá en el Bósforo. Bósforo es, no, Bósforo, Bósforo. No, Bósforo no, Bósforo. Allá en el Bósforo es una cantidad de mansiones espectaculares. Oye, sacan a los dueños porque le pagan, le pagan, le pagan. Entonces pasa, por ahí pasan los barquitos porque es que parece que allá la gente rica vive así, frente al mar. No como acá, como nosotros porque allá, boca a la caja. Ellos viven frente al mar. Dile a la gente, mami, dile. Así que bueno, pero allá en Turquía pasa lo mismo porque... Cálmate. Allá en Turquía pasa lo mismo porque es que ellos allá viven así frente al mar y hay mucha gente en Turquía que nunca han visto el mar. Entonces, bueno, los sets de allá de ellos son así al aire libre. Ellos pasean por todos esos lugares. Nosotros podemos conocer Turquía a través de las novelas. Nosotros vemos el puente. Dice que es un puente espectacular que pasa por el Bósforo. Mira, en Facilet, en la casa donde vive Nil, la loca de Nil, la loca de Nil. Ya me tienes harto, Nil. Ella tiene una casa, un apartamento y ella se sienta en el balcón y está el puente. Es como si yo viviera al lado del puente de las Américas. Razona, por amor de Dios. Bueno, ella, eso es espectacular porque eso es lo que tienen buenas las novelas turcas. Que uno conoce Turquía a través de las novelas porque ellos no gastan en sets de grabación. No, no, no. Ellos si tienen tres casas, tres apartamentos, son tres apartamentos de verdad que meten las cámaras. Oye, yo me imagino, oye, tú que tienes esa cámara ahí, ¿cómo sería eso de meter la cámara en todos los lugares, las casitas? Oye, una cosa seria. Quiero preguntarle al Ministro de Vivienda y Reordenamiento Territorial, Mario Echolet. Digo otra vez para esta casa, pero no. Que me lo diga, al que me dé la respuesta y me consiga el cuarto, yo me voy. Oye, entonces, otra de las cosas que nos gusta de la turcomanía es la actuación. Oye, porque mira, yo tengo una amiga mía que me dice, oye María Los Ángeles, cuando yo veo las novelas turcas, yo siento que yo estoy como recauchando, como decimos en buen panameño, y que... Ajá, ajá, dije, ay, bochincha, mira lo que está pasando en esta casa. Mira, que dime, ¿le hizo algo a Hassan en serio? ¿Por qué es que está tan buena la actuación que tienen esos turcos? ¿Por qué? Porque entonces uno se mete en la historia y uno se pone bravo y dice, pero ya es. No voy a hablar así. Pero sin nada. Más nunca iba a hablar así. ¿Verdad? Uno hace eso en su casa, ¿sí o no? ¿Sí o no? Cálmense, cálmense, cálmense. Es que tengo mucha gente aquí, disculpe. Entonces, bueno, es lo que yo digo. La gente cree de verdad en la historia porque la actuación de los turcos es muy, muy real. ¿Pero qué los ayuda en eso? Lo que acabo de decir. Los Z. Los Z. Ellos no usan Z. Ellos están en la casa de verdad. Y entonces ellos actúan como de verdad y no se ve falso. Entonces uno se cree todo, todo, todas las malas. Uno se los cree, uno quiere agarrar por la mala lagreña de verdad. Oye, la Yasemin. ¿Usted ha visto la Yasemin como hace disque? Sí, fácil es. Así hace, güey, güey, de nuevo. Facilet, ¿qué te pasa? Ay, por favor. Ya me gusta cuando hace esa. O la Facilet, la Facilet cuando se pone brava que le dice la Hassan y que... Hassan, uff, uff. No, no es contigo. Así, uff, uff. Así, hace así, así, así la Facilet. Ay, buenísimo. Porque es que esa es como una maldición que le hacen las turcas. Oye, las turcas son tesas. Me tienes harto, Nilo. Y a veces hacen y que... ¡Me escupe! ¿No se imagina que... Como, ajá, ajá. Te la pasan escupiendo y es que... Sí, maldita. Aquí te meten un garnato, un chancletazo y escupen. Para escoger yo me quedo con el chancletazo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo era gusto? Parte de lo bueno de las novelas turcas es la actuación. ¿Ves? Yo me imagino que ellos tienen buenas clases de actuación. Eso de cuando ellos miran a las cámaras. Incluso hay actuaciones así que frente a cámaras... ¡Ay, ellos miran fuerte! No mandas ni a tu mujer. Con Faciles, la primera... ¡Ay, la muda! Primera, la... ¡Te amo! Me acuerdo que Faciles fue a llevar ese a un casting. Y entonces ese estaba... Y la Faciles dice... ¡Así no! ¡Así no! Y entonces Faciles salió y dijo... ¡Mira, así! ¿Qué es lo que tú piensas de esto? Muy bien hecho. ¡Así se hace! Entonces, ¿qué hace más chévere la actuación de los turcos? La cámara lenta. Hay algo que no puede faltar en una novela turca... Es la cámara lenta. ¡Así se hace! La mujer está llegando a la puerta y va a dos metros y han pasado horas. ¡Horas! ¡Es mali, ya! ¿Cuándo va a llegar? Si nada más era de aquí y allá. Pero uno se mete en la película y dice... ¿Por qué ella llega? Y dice... ¡Sí! Otra cosa. ¿Qué no puede faltar en una novela turca? ¡Sí! ¡Público, público! ¡Sí! Oye, eso es lo que nos gusta de las novelas turcas, pero viene otra parte. Una segunda parte que vamos a seguir hablando de por qué nos gustan tanto las novelas turcas, la turcomanía. Así que aprovechen, querido, porque esta es la primera. Pero va a venir mucho más programa si ustedes quieren. ¿Y ustedes cómo van a pedir eso? ¡Queremos algo! ¡Si no vamos a tener abierto! ¡Pu**a, que me sepa! Suscribiéndose en la campanita que está aquí. Telemetro. Esta es la que es aquí en el parking novelero. Vamos a parquear aquí, a novelear, como nos gusta. Y ustedes sigan también la cuenta. Suscríbanse porque viene Mabos, Chinche. ¡Novenos con Turki, el carro y yo! ¡Chao! ¡Se orinó! ¡Pu**a, la cámara lenta! ¡Chao! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.